Hola Tiffany, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hemos tenido conocimiento de esta situación ocurrida en el cruce de las avenidas y Guereta con Benavides a través de las redes sociales. Estamos con Tadeo Carmona. Él hace bastante tiempo ya se dedica también a crear contenido para internet y también sobre todo al tema de la bicicleta para montaña. Justamente realiza actividades extremas. Esta bicicleta que tenía tenía características muy especiales y además de un valor sentimental. Lamentablemente ha sido robada en horas de la madrugada. Cerca de las 4 de la mañana, sujetos golpean el portón de su casa y finalmente logran ingresar. Él nos va a dar un poco más de detalles. Tadeo, gracias por darnos un poco de tu tiempo. No, gracias a ustedes por ayudarme a difundir la noticia para que la gente pueda estar un poco más pendiente y también tenga mucho más cuidado. Yo de verdad que había pasado, hay historial de que pasa, pero uno nunca cree, pues no. Nunca cree que le va a pasar. Ahí está dentro de mi casa, es como que... Pero bueno, pasa. Y sí, tengan cuidado. De hecho, la bici es súper específica. Ya me venían marcando desde hace tiempo, supuestamente. Yo no me había dado cuenta, la verdad. Pero sí, una lástima. Estoy súper, súper con ganas de encontrarla. Mi bici es súper especial. Así que nada, ojalá que la encontremos, de verdad. Estos sujetos que llegan al portón de la vivienda, golpean, finalmente fuerzan el ingreso, levantan, digamos, a puerta del garaje. Se llevan la bicicleta, además de una laptop también que estaba en una zona de oficina. Sí, correcto. Sí, se llevaron la laptop y la bici. Y bueno, nada. Estaban ahí, se quedaron cinco minutos adentro de la casa. Entraron, de verdad que es súper fácil. Ya hemos mejorado bastante la seguridad de la casa también. Los sujetos, según las cámaras de seguridad, huyen hacia la avenida Benavides y se separan. Uno toma un taxi y el otro avanza con dirección hacia San Juan de Miraflores. ¿Qué respuesta has recibido por parte de las autoridades? Porque, digamos, el monto de este hurto es alto, ¿no? Justamente, ¿a cuánto podría ascender? La bici cuesta más de 10.000 dólares con todos los componentes que tiene. Yo le he comprado más piezas, ¿no? De hecho, es un vicio, de verdad, que para todos los queleteros deben saber lo que se siente y lo que significa tener una buena bicicleta para poder montar y hacer lo que nos gusta, pues, ¿no? Yo también trabajo con la bici, gracias a...